Un espacio para acompañarnos y al compañero Alejandro Encinas, que él va a fungir también como coordinador de otra estructura que en los próximos días vamos a presentar, que será nuestro consejo asesor, nuestro consejo consultivo, nuestro consejo para la presentación de un programa y de los temas más importantes para la ciudad. Quiero recordarles que el compañero Omar García Harfush, también el doctor Hugo López-Gatell, Mariana Boy y Miguel Torruco forman parte de este primer consejo que va a estar a cargo del compañero Alejandro Encinas y personas como Mariana Boy, que además de ser especialista en el tema medioambiental, también nos va a apoyar en su momento. Hoy es domingo, hoy tienen libertad todos, incluso los que son funcionarios públicos, de estar el día de hoy con nosotros, pero los que tienen algún cargo público en los próximos días estarán incorporándose de lleno, ya que no tengan esta responsabilidad. Bueno.